Ritmo Tú dices que me quieres demasiado Como nunca habías amado Que si me amas tú a mí, sí, 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 sí Tú dices que soy la chica de tus sueños Que de tu mundo soy la dueña Y que soy todo para ti, sí, 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 sí Yo te creo, pero necesito pruebas Sí te creo, pero demuéstramelo ya Si me quieres Ay amor, amor Si tú me quieres Ay amor, amor Dímelo con el cuerpo y con el alma Si me quieres Ay amor, amor Si tú me quieres Ay amor, amor Demuéstramelo con hechos, no con palabras Provéncenme de que tu amor es de verdad Ritmo Que nunca habías amado Que si me amas tú a mí, sí, 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 sí Tú dices que me soñabas desde niño Que soy el aire que respiras Quien te acelera el corazón, sí, 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 sí Yo te creo, pero necesito pruebas Si te creo, pero demuéstramelo ya Si me quieres Ay amor, amor Si tú me quieres Ay amor, amor Dímelo con el cuerpo y con el alma Si me quieres Ay amor, amor Si tú me quieres Ay amor, amor Demuéstramelo con hechos, no con palabras Convénseme de que tu amor es de verdad Ritmo Ritmo Revilla Records La marca de los éxitos